Hola, muy buenos días. Bueno, pues hoy estamos con la familia Marta, así se apellida, en apellido Marta. Y bueno, ellas son, ahora sí que ciudadanos que vienen de otra parte del país y que vinieron a hacerse rioverdenses. Ya hoy por hoy están trabajando en Río Verde, están muy contentos de estar aquí y porque ven un cambio de donde estaban viviendo aquí en Río Verde con la seguridad y con las oportunidades de trabajo. Y bueno, pues, ¿qué les puedo decir ahorita? Que les pregunten a ellos y los entrevisten para que vean que en Río Verde se está haciendo un cambio porque es Río Verde, la capital del mundo. Y muy agradecidos por Río Verde que nos ha tendido a la mano. Nosotros tenemos seis años aquí en Río Verde y hemos estado muy contentos hasta ahora. Somos originarios de Guerrero, de Tixla de Guerrero. Bien, estamos agradecidos de esta oportunidad que nos dio el presidente del desayuno con todos ustedes. Muchas gracias.